El Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, decreta Artículo primero, designase a partir del día 13 de diciembre de 2011 a la contadora Clarice Lucía Di Domenico en el cargo de Secretaria de Gobierno y Hacienda de esta comuna Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que factura de personal, delegación, leyoma, además que corresponde de ese registro oficial y oportunamente archívese y firma este decreto el funcionario de la Ley Orgánica Municipal de Mayor Jerarquía, contadora María Jimena Pérez Condi y doctor Fabián Andrés Orzano, Intendente Municipal Visto la necesidad de cubrir el cargo de Secretario Técnico y considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordantes del decreto ley 6769-58 el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, decreta Artículo primero, designase a partir del día 13 de diciembre de 2011 a el señor Raúl Santiago Floyd en el cargo de Secretario Técnico de esta comuna Fíjase la imputación 0740 Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que factura de personal a la Delegación de IOMA además que corresponde desde el registro oficial y oportunamente archívese firma, contadora Gladys y sinomérico de Jardero Secretario de Gobierno de la Tierra también en el inicio de San Miguel de la Comunicidad Gracias Gracias Visto en las facultades conferidas por el artículo 178 y concordantes de decreto ley 6.769 barra 59, el intendente municipal en uso de sus facultades decreta Artículo primero, ratificase a partir del día 13 de diciembre de 2011 Doctor Cristian Alberto Saabi, el encargo de director de asuntos legales de esta comuna Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA, demás que corresponde desde el registro oficial y oportunamente archivos se firman Contadora Gladys Di Domenico de Ferrero, Secretaria de Gobierno de Hacienda Doctor Fabián Sorzano, intendente municipal Visto en la necesidad de cubrir el cargo de director de Cultura, Educación y Deporte considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordantes del decreto ley 6.769 barra 58 El intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta Artículo primero, designase a partir del día 13 de diciembre de 2011 a la señora Nora Cecilia Di Paola en el cargo de directora de Cultura, Educación y Deporte Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA, demás que corresponde desde el registro oficial y oportunamente archivos se firman Contadora Gladys Di Domenico de Ferrero, Secretaria de Gobierno de Hacienda Doctor Fabián Sorzano, intendente municipal La necesidad de cubrir el cargo de director de desarrollo social y considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordantes del decreto ley 6.769 barra 58 El intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta Artículo primero, designase a partir del día 13 de diciembre de 2011 a la señora María Laura Tundrao en el cargo de directora de desarrollo social Comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA además que corresponde desde el registro oficial y oportunamente archivos se firman Contadora Gladys Di Domenico de Ferrero, Secretaria de Gobierno de Hacienda La necesidad de cubrir el cargo de director de gobierno y considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordantes del decreto ley 6.769 barra 58 El intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta Artículo primero, designase a partir del día 13 de diciembre de 2011 al doctor Fernando Rubén Dimas en el cargo de director de gobierno Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA demás que corresponde desde el registro oficial y oportunamente archivos se firman Contadora Gladys Di Domenico de Ferrero y la Secretaria de Gobierno de Hacienda y la Secretaria de Gobierno de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA Visto y considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordante del decreto ley 6.769 barra 58 el intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta Artículo primero, ratificase a partir del día 13 de diciembre de 2011 a la contadora Mariana Merino en el cargo de directora de Hacienda de la Comuna Dejase establecido que la contadora Mariana Merino retendrá su cargo de jefe de departamento, fiscalización tributaria dentro de la planta de personal permanente municipal durante el tiempo en que se desempeñe como directora de Hacienda Artículo cuarto, comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA de más que corresponda, delegese al repito oficial y oportunamente archivese firma la contadora Clavis Vigomenico de Ferrer Secretaria de la Universidad de Hacienda de Fuerza de Hacienda y de la Universidad de Hacienda Visto y considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordante del decreto ley 6769-58 el intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta Artículo primero, ratificase a partir del día 13 de diciembre de 2011 al señor Eduardo José del Valle en el cargo de director de Inspección General y Seguridad de esta Comuna Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA de más que corresponda, delegese al repito oficial y oportunamente archivese firma la contadora Clavis Vigomenico de la Universidad de Hacienda Secretaria de la Universidad de Hacienda de Fuerza de Hacienda y de la Universidad de Hacienda Visto y considerando las facultades conferidas por el artículo 178 y concordantes del decreto ley 6769-58 el intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta Artículo primero, ratificase a partir del día 13 de diciembre de 2011 al arquitecto Eduardo Adrián Castillo en el cargo de director de obras públicas de esta Comuna Artículo tercero, comuníquese a la Dirección de Hacienda que partura de personal, delegación de IOMA de más que corresponde, de ese registro oficial y oportunamente archivese y firman contadora Clavis Vigomenico de Ferrero Secretario de la Universidad de Hacienda que partimos de la Universidad de Hacienda y que partimos de la Universidad de Hacienda y que partimos de la Universidad de Hacienda Gracias